Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas La vicealcaldesa Cecilia Angulo mantuvo un diálogo con el cónsul de España en Ecuador, Álvaro Vázquez de León, quien durante el día jueves y viernes de esta semana, desarrolló una serie de actividades que buscan conocer el trabajo, que realizan varias instituciones públicas, entre ellas el municipio de esta ciudad. A nuestra gente también tenemos que llevarla por el buen vivir de calidad, con nexos, con apoyos, con convenios, con aliados estratégicos que nos ayuden a mejorar. Cecilia Angulo señaló que la finalidad de la visita del cónsul de España busca crear un espacio de formación para esmeraldeños dedicados al trabajo de la pesca en alta mar. El objetivo es que se capacite a nuestros marinos a través de Panamá, a través del país que está, ustedes saben qué desarrollo tiene con el canal, con el puerto, imagínense nos cuenta que allá pues eso sí es de gran inversión y Panamá es un país pequeño comparado a nosotros. El extranjero manifestó que durante su estadía en la ciudad de Esmeraldas, pudo evidenciar los atractivos turísticos ricos en cultura y gastronomía con la que cuenta la tierra verde Esmeraldas. Y tuvimos la oportunidad de ver la infraestructura portuaria que tienen aquí instalada y creo que Panamá puede aportar mucho en eso. Tenemos alta experiencia con puertos de primer mundo en Panamá, así que intento comprometerme con las autoridades porque las encuentro también muy dispuestas a buscar alternativas de desarrollo para esas áreas que tienen todo para crecer, solo hay que venir a apoyarlo. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.